hola yo soy mauricio de lo que tira en argentina estamos pedaleando hacia el lado de Begoto la idea es pasar un poco más lejos vamos a buscar una donación que me usen unos libros y aprovechamos toda la pedaleada para ver si sale algo fue medio agitado porque vengo a toda velocidad bueno, seguimos estamos a altura de Begoto ahora quizás nos desviemos un poquito por el tema para cruzar la vía, vamos a ver eso sí que es una máquina, espectacular para sentar, tranqui, sentadito por acá no anduve nunca, calle Gándara, plazolita en el medio eh, lugar que creo que nunca pasé ni siquiera en camioneta esperamos cruzar la vía por allá pero esto es contramano y calculo que habrá que agarrar la calle que está allá ahora vamos a hablar por acá y salgo allá entonces como no conozco la zona, me pierdo enseguida y siempre hago alguna cuadra de más por perdido recién me guste con un muchacho, me saludó, no quise salir pero bueno ahí va, hay buen bici, ahí sigue bueno, vamos a ver si llegamos lo que convenga hoy estamos acá con Valentín, vine a buscar una donación acá a Belgrano digo, empedaleo un poco las calles de esta zona que no las tengo muy pedaleadas así que ahora de vuelta vamos a hacer unas pedaleadas ahí por la zona que es muy linda bueno, un gusto saludarlo, hay un par de libritos para Mauricio que capaz que encuentran a alguien que es de cariño, que los quiera leer así que nada, que disfruten gracias un gusto bueno, acá tenemos toda la donación, la vamos a cargar y vamos a seguir, ah, les muestro como queda cargada les voy a mostrar más o menos como la estoy cargando acá voy a comer todo esta caja voy a ver si la saco y acá les quería mostrar adentro de esta olla, todo lo que hay relojes, unos muñecos, unas muñecas y acá en la bolsa, no sé bien que hay ya en casa la vamos a revisar tranquilo bueno, seguimos hoy tocó un ispero para la placita del cañón acá lo tenemos acá lo vamos a plantar ahora sí, quedó plantado, regado para el que me decía que plante frutales un ispero para la placita del cañón todavía me faltan muchos árboles todavía está bastante raleada así que de a poco le vamos a ir plantando un poco más vamos a ver si sale algo de ahí levanté esta especie de caja de viaje que habrá que acomodar las partes quizás lavarla pero quizás esté buena para poner cosas ya vamos a ver cómo es ahora la acomodo un poco y la llevarla una mañana fresca pero tranquila eh porque con el frío no anda nadie por acá vemos un contenedor vamos a vamos a ver si sale algo como siempre alguna cosa inservible eh que le han sacado todos los parlantes unas cajas vamos a ver este contenedor acá por ahí veo de estas bolsas que ya las revisé y las acomodé salió este pulador de lana esta plancha bien antigua y un cenicelito de acero inoxidable y un trapito que siempre saben que trapo siempre llevo para para hacer alguna cosa bueno vamos a acomodar esto y vamos a ver si sale algo más acá siempre llego cerca del centro morón a ver si encuentro alguna cosita acá por morón nos encontramos con Federico estaba labrando y cuando estoy a laburar eh nada veo sus videos y dije nada me tengo que sacar una foto ¿sabes que después te voy a pedir tu número? porque voy a tirar un mueble eh que es muy grande para el espacio donde yo vivo y nada je bueno y acá a la que lo cruzamos y paramos a hablar un ratito jeje eh bueno nada un gusto la verdad que me voy muy feliz jeje gracias acá por ahí encontramos un par de cajoncitos esto es como para galpón pero ahora voy a hacer una lavadita pero están muy buenos ¿para para galpón o para venderlo en las calles? bueno vamos a ver que sale este contenedor eh acá había encontrado una vez unos ositos salió esta licuadora que le falta la tapa pero quizás ande así que la vamos a llevar y del contenedor de al lado saqué esta bolsa que tiene un montonazo de cositas jaja un reloj con su máquina impresionante y bueno y bueno ahora ahora voy a revisar y les muestro que más sale bueno salió reloj balanza una especie de palito palito y un cablecito bueno seguimos por acá por Aedo siempre que que vengo de Morboni y vengo para el lado de Aedo agarro por acá por esta calle ayer hice un poco de limpieza en el calcón sale un montón de notales que ahora los voy a llevar a vender ahora hacerle unos pesos un poco de aluminio un poco de cobre bronce bueno plomo siempre vengo a vender como cairo al mismo lugar porque te pesa bien por ahí el precio no es siempre el mejor Pero te pesa bien Y eso es lo que importa Acaso Bueno Este Dentro de todo bastante bien 11.120 pesos Este Y bueno ya vine a pagar las cosas que debía Y gasté 10.000 pesos Así que bueno Vamos a seguir un rato más Encontramos una puerta Le sacamos La cerradura La otra Sin colar Este de plaza La cerradura no la puedo sacar Porque tiene la llave quebrada y no sale Bueno, seguimos Y le terminé sacando este Porque este también es de bronce Así que suma un poco más Y ahí cuando terminaba de sacar las cosas de la puerta Pasaba una chica que es seguidora Y que me dijo que el marido es Super seguidor Así que estuvimos hablando un rato Le grabé un mensaje para él Y sacamos un par de fotos Y bueno Bueno, seguimos como siempre Bueno, estamos por ramos Vamos a dar una vuelta Vamos a aprovechar un poco de la tarde Está un poquito fresca Pero es que está ventosa Pero bueno Vamos a aprovechar un buen rato de pedaleo De esa caja Saqué Esto que parece una cámara Está toda medio desarmada Y bueno Después vamos a ver como la probamos Esta bolsa sale Esto que parece un disfraces O algo así Esta bolsa Que tiene unas carteritas Camiseta argentina Gorrito de Argentina Manual de Fiat Ducato Esta gorrito es bastante buena Zapatillas y cubo de dados Poesito polar Y un par de lamparitas Me falta esta bolsa Y esta fuente Dejamos un ordenado Juntamos la mojilla Y seguimos Hallazgos Este último momento La última hora Porque ya Ya nos queda poco de luz Espero que haya salido bien la luz Y bueno Vamos a seguir Una vuelta más Aprovechando este último rato De luz Y que no hace frío Recién estaba mirando Las gorritas Y son de boca Tienen la Como una etiqueta Como que son originales de boca Así que bueno Es un buen hallazgo Por acá Y con la última luz Encontramos esto Que no sabemos bien que es Es un canasto Como para tirar ropa Después lo vamos a revisar A ver si Hay que hacer algún palito Como Como está Bueno Todo esto Fue un poco Lo que salió En la semana Lo primero que había salido Habían sido estas cajas Que le busqué la vuelta Y las armé Así que se van Para la feria El canasto Que le tuve que Empalmar Unas varillitas Que tenía Pero quedó bien Le faltaría una lavada Pero ya está La plancha La enchufé Y funciona El reloj Le puse pila Y funciona Después tenemos El disfraz Que es en otro Para un chico chiquito La balancita De adentro de esa canasta Digo de esta canasta De esta mochilita de cuero Salió Este bolsito Esto Y esto Y esta cadenita Que estaba Bien enredada Después salió El manual Saben que yo los colecciono De Ducato Las gorritas de boca Que tienen su Esta tiene su ¿Cómo se llama? Su cartoncito Que no lo usaron Y acá adentro Tienen La estampillita Que es original Son dos gorritas Pulo de bercito De lana Un poquito de ropita Si quieren Déjenme verlo en los comentarios Porque no me acuerdo Cómo se llamaba esto Bueno El gorrito de Argentina Esto es una camiseta De maratón Yo quería que haya Una camiseta argentina La cámara web Que tendría que ver Cómo probarla Las zapatillas Vasito de cuero De dados Licuadora Todo lo que saqué De la puerta Que esto es de bronce Esto es de bronce Esto es de bronce Bronce, bronce, bronce Todo eso va al bronce Y las alhajas Que habían salido En el capítulo anterior Que me había olvidado De mostrarlas ¿Se acuerdan que estaban estas? Que tenían su papelito Que son nuevas Me había olvidado de mostrarlas Y las encontré Y bueno Ya se las quería mostrar Después tenemos Todo lo que vino De la donación Un montonazo De libros Muchos se van a ir Para la feria Algunos Poco los voy a publicar Porque hay muchos Buenos títulos Y quizás Bueno Quizás los pueda publicar Pero sí Igual mucho Se va a parar La feria Después está Acá hay un Un muñequito Que me gustaría Que me digan De qué A qué pertenece A un historieta O a qué pertenece Después tenemos historietas Que estas son Para los fanáticos De las historietas Yo historieta La verdad que no tengo nada Y yo sé que siempre Siempre un fanático Las va Las va a querer Mucho más que yo Después tenemos El pie De cámara Que este me lo quedo Para mí Porque si en algún momento Tengo una cámara O algo Para enganchar Lo voy a poder usar O algo Lo voy a inventar Y lo voy a usar igual Porque a lo mejor Le puedo hacer un soporte Para la GoPro O algo Voy a inventar Un hornillo Que se llama esto Una olla Los relojes Que saben Que yo soy fanático De los relojes Tengo varios Los relojes Están impresionantes Acá tenemos otro más Y en realidad No sabía A cuál ponerle pira Yo le voy a poner pira uno Y al final Le puse pira a este Así que ya este Lo tengo Ya para mí Igual Los relojes Me los voy a quedar Porque saben Que los relojes Soy fanático Y los colecciono Me los voy a quedar Unas billeteras De la Marquito Que va para el cuadrito De Va Si lo vamos a ver Para el cuadrito De Goyeneche Bueno Eso Fue Todo lo que salió Bueno Quería agradecer Por las donaciones Por los saludos Y para la gente Que no está suscripta Que se suscriba Denle un like Al video Bueno Gracias por ver Acá tengo Unas plantitas De lechuga Que me regalaron Las trasplantes De cajoncito Esperemos que crezan Están creciendo igual Bastante Ya más chiquitas Este año La naranja Me dio pocas naranjas Tengo que sacarle Un poco de ramas De arriba A los otros árboles Porque Se tapa mucho el sol Y yo creo Que fue por eso Otros años Ha dado mucho más Este es mi sector árboles Donde hago los Los árboles Que planto Cada domingo Hice un propio riego Que en algún momento Les voy a mostrar Cómo funciona Tiene muchas cosas recicladas El sistema Las válvulas Que hacen que abra Bueno Tiene un par de cosas recicladas Y esto hace que en verano Se me mantenga Todo el cultivo Bien Porque son Mucha Mucha cantidad De árboles Y palmeras